Hago todo lo que necesita, pa' hacerte venir Coloco tu pose, hago su sonar En mi cuello, se le pide el camino Tu cuerpo junto al mío No se puede tener el tiempo ¡Eres verdadero! ¡Viva! ¡Viva! Ponce abajo, arriba, pose La principal de la pared se se sienta Si se sienta, si se sienta, si se sienta Si se sienta, si se sienta, si se sienta Oye, tu culo, peganlo cerca Cual que tu pa' se confeta Cabe su mezcla, paralela, mamá Oye, yo quiero que ese coro se escuche en Puerto Rico, durísimo Vamos arriba, entreta, trae, cibi, bebé ¡Eres, cuatro, cibi, bebé! ¡Ah, dicen! ¡Ella qué parte se amada! ¡Vamos por el cuarto cuerpo! ¡Usted es empezada! ¡Oye! ¡Diciendo que yo pasa el chaval! Mami En fin de semana ¡Yo tengo todo! ¡Tienes que sentir! ¡No hay gente feliz! ¡Oye! Los hago como un cojones que se sientan la bulla de los días aquí por el aire activo aquí, mujeres ¡Felicidades! Así que somos una familia. ¿Verdad que somos una familia? ¡Pero quiero saber que las mujeres siguen controlando esta noche! ¡Sí o no? ¡Sí! Oye, para lo que está pasando, Las mujeres no estamos bajando, aquí no nos podemos dejar de joder tampoco. No, no se van a bajar ya. ¿Dónde está la viva puta de la rígida? ¡Dipo! ¡Ay, baby! Muy bueno esto que hay. Oye, dale. Vamos a ponerla a gozar. ¿Qué te dice así, mami? Quiero acercarte sin piedra. En el palco, en el palco, en el palco, en el palco. En el palco, en el palco, en el palco, en el palco. En el palco, en el palco, en el palco, en el palco. Fuera, pa' dentro, duro, porque el palco es barri, pa'n la o. Quiero mojar la masión. Ya te lo que estoy diciendo. Oye, eso te lo terminamos. Oye, a la que nos matamos, otra que venimos. Estamos bajando la luna. Ahora pasamos los regalos. Haciendo lo que pico. En el palco, en el palco, en el palco, en el palco, en el palco. Y dime, 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 si me quieres para mí. No para yo quiero sentir. Así. Así. En el palco, en el palco, yo me estoy voliendo. Loco, loco, porque ya que está abajo. Eso es así, tú no me preocupes Mirame a la cara, pa' hacer cositas La paciente de la cama, pa' que fuera mi espalda Ajusta a calcita, pa' porque es eso en lo que tengo Ese tío me mantengo 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 Oye, da un poco de agua que se muera acá en cabrón Sí Sí, puñeta Yo le pregunto La estamos pasando, hija puta, ¿sí o no? Corrí aquí, puñeta Si ustedes no hay nada de esto Por eso siempre digo que los amo con cojones Cuando se lo digo ante el corazón O ante boca para afuera Ustedes son mi familia Y mientras estemos vivos ¿Dónde están los hija puta que se sientan? ¡Vamos! ¡Vamos! La smiledada